...canta este año. Oh, papá, no digas que no, va a cantar Joselito. Me gusta este pueblo, me gusta su Semana Santa. Quiero irse a esta. ¿Semana Santa aquí? ¿Lo mismo que en Sevilla? Oh, mejor. Ya verá usted. Está bien, me quedo aquí pocas horas más. Pero no más tiempo, por favor. Ah, pues vamos a comer seguida. Que tenemos que ir a los oficios. ¡Gracias! Ahora es presa por aquí. Fíjese que hay emoción. En este pueblo no basta lo de rezar la más. Hay que querer en Dios meter el hongo. Se matan por elevarse. Maravilloso. Ahora se deshace la procesión y hay que subir al Calvario en dos minutos. ¿Costumbre? Sí, de toda la vida y única en España. Verá usted qué fervor del pueblo. De aquí lo va a sacar todo muy bien. Hola. Hola. Retractista sinvergüenza. Sígueme. Que me siga, vamos. ¿Qué haces siempre con esa mujer? Pero Carmela, no seas loca. Que una por hacer yo no sé. Pero sí te conozco a ti. Que está equivocada. Que es un compromiso. Y yo sola, ¿verdad? No, mujer. Sola no. Con la gente. ¿Te va a acordar de mí? Ya lo verá. Ya lo verá. ¡Gracias! 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 Ya está llegando el ermita Tú estás cuajado de gente Ahora nos va a bendecir Te va a bendecir a ti, ¿sabes? ¿A mí? Sí, se lo he pedido yo Todo el mundo está callado como en la iglesia Y mirando al Señor La gente se arrodilla Explicándolo tú Es como si lo viera Es como si lo viera Ya se acerca el Cristo ¿Lleva muchas luces? Muchísimas, como que es el Rey de los Cielos Tú lo has de ver el año que viene con tus ojos Ahora que voy a ganar dinero no hay por qué apurarse Cántale, ándale Mejor quisiera rezarle Es muy grande lo que le voy a pedir Cantando también se reza Ay, ay Te lo pido Con el arma Ay, ay Ay, 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 ay Allí, ay, divino Rey Hey, 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 hay. De todos los luceros nos quieren verte. Dos luceros que hay. ¡Ey! 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 ¡Rebelleate y se lo alumbra! Lo más hermoso es que esto lo hace por una niña ciega. La que está a su lado quiere ganar dinero para curarla Usted no me había dicho nada Porque en el pueblo se había todo el mundo menos hecho Es sorprendente que a un niño se le haya ocurrido Lo que no ha podido ocurrir será todo un pueblo Bien, bien, muy bien